¡Hey que tal amigos! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal y estamos de vuelta al mar del Future Fight Y bueno, este video, más que nada es como una prueba para que ustedes me digan si quieren que les suba Pues las batallas de alianza, este, completadas al 100% para que vean mi equipo Y pues, eh, como tengo yo equipado mis héroes En este caso les traigo la batalla de alianza universal Al 100% creo que es la batalla de alianza más sencilla para pasar Y pues este video va dedicado más bien como para los nuevos, para los intermedios en este juego Ya que, este, podrán ver con qué personajes es más sencillo pasarse la batalla de alianza al 100% Y así obtener todas las recompensas como el oro, los cristales dimensionales y las biometrías que te dan por completarla al 100% Entonces, este, pues sí, nomás déjenme aquí abajo en los comentarios Si quieren que les suba las demás batallas de alianzas O pues que les siga subiendo solamente personajes Entonces, dentro video Y bueno chicos, ya estamos aquí en la batalla de alianza Este, como les mencioné al principio del video Pues esta, para mí, creo que es la batalla de alianza más sencilla para pasar Porque, pues como son pocos personajes universales que hay en el juego hasta el momento Pues realmente no hay como que quieras farmear muchos al mismo tiempo Y como pueden ver, este es mi equipo De líder tenemos a Gila Con Loki y Thor, es un buen equipo entre los tres También he probado, este, la batalla con Con Ronan de líder, con Loki y con Thor O con Gila en vez de Thor Son los equipos que yo más utilizo para pasarme las batallas de alianza Y la verdad es que los pasa Los pasas hasta con bastante tiempo de sobra Si estás empezando en el juego Pues te sugiero que tu primer personaje De tus primeros personajes que subas en todo el juego sea Loki Y, pues, cuando puedas comprarle el traje, se lo compres Ya que con Loki y con su traje Terminas una vez todas las cosas del juego Como puede ser, bate de alianza, jefe mundial Incluso puedes pasar hasta las batallas de... Las nuevas batallas de... ¿Cómo se llaman? Estas de... de duelo en equipo, batalla en equipo Que son, este, tres jugadores contra un jefe Con la loca te los pasas demasiado fácil Y, pues, el resto, duelos dimensionales y todo eso Los pasas con la loca Y, pues, para la batalla de Universal Te viene, pero sobrada, la loca Y no solamente te sirve para esta Te sirve para, pues, más batallas Como la batalla de puras mujeres La... las batallas de villanos Y, pues, la verdad 100% recomendado, Loki Y ya con quien quieras complementarlo Puedes incluso meter a Jane Foster con Thor Y creo que puedes poner de líder a Jane Foster Creo que también tiene buen liderazgo Ya que el liderazgo de... de Thor no sirve de nada aquí Porque nadie te tira rayos Y, pues... Yo creo que van a estar ustedes viendo el video Cámara rápida No creo que vaya a durar mucho el video Nomás es la pura batalla de alianza Y si quieren saber, este... Cómo tengo equipado mi Loki Pueden ir a visitar los videos de la serie de... De personajes en Tier 2 Que estoy subiendo actualmente al canal De hecho, si les interesa Les va a estar apareciendo aquí Una tarjeta en la pantalla O incluso al final del video Les va a aparecer la lista de reproducción De todos los personajes en Tier 2 que voy subiendo Y también, este... Les pregunto que qué personajes Son los que ustedes tienen duda De... de su poder en Tier 2 Y, pues, yo Hago lo posible para sacarlos Lo más rápido posible De hecho, ahorita ya me pidieron creo que 3 Y estoy farmeando lo más rápido que puedo Porque también no todos los personajes Se pueden farmear Y tengo que usar biometrios Que me regala el juego Pero, pues, eso sería Todo de mi parte Recuerdo... Les quiero recordar que me digan Si quieren que les continúe subiendo Todas las batallas de la alianza Para que puedan ver, este... Qué equipos pueden ir utilizando Para pasar las batallas Solo la única batalla que no he podido pasar Es la de combatientes Porque no tengo ningún personaje Bien equipado en combatientes Y, pues, je... Es la única que no he podido pasar Pero de ahí en más Puedo pasar todas las demás al 100% Y, pues, yo voy dejando este video por aquí Si eres nuevo te invito a que te suscribas Deja tu like Comparte este video con todos tus cuates Para que la comunidad de este juego De Marvel Future Fight Siga creciendo cada día más Yo soy SirDragon Y nos vemos hasta la próxima Adiós, compañeros Adiós, compañeros